Hola chicos, bien, nuevamente aquí, bueno, ustedes dirán de una, así de una, este pelotudito estará haciendo, bueno, ya este es el tercer video seguido que subo de una u otra manera hablando y avisando, etcétera, y dirán, bueno, este se ha, Diego se ha centrado en hacer este tipo de videos hablando y ha dejado el juego de lado, por cierta parte tienen razón porque yo ya debería haber subido un video de juego, pero por el otro lado es que yo no, 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 este es uno de los últimos videos los cuales por ahora voy a hacer para avisar, digamos que en este video vamos a avisar o voy a avisar que juego voy a estar haciendo, vale, que juego voy a estar haciendo en el debate, recuerdan que les dije que comenten, bien, y tengan que elegir un juego, un solo juego, entre los varios de la lista que puse, bien, en este video voy a, voy a finalmente decirles, eh, no obstante quiero primero empezar diciéndoles que ya muy pronto voy a volver a subir videos, ya, si he dejado de subir videos es por los estudios eh, creo que ya lo comenté, este, he estado bastante atareado, eh, y sin muchos ánimos de grabar entonces, yo cuando, bueno, yo ya voy a pronto regresar, eh, no quiero decir una fecha en específica porque estaría mintiéndoles y yo no quiero mentirles ni prometerles cosas falsas, vale pero, si quiero decirles que pronto voy a regresar, muy pronto, eh, si quieren saber más o menos yo ya voy a acabar, me faltan como tres semanas para acabar más o menos y lo que me falta ya es muy poco, así que, o sea, los trabajos también ya son más leves creo que ya pasó como que la tormenta, llegó el arco iris, por así decirlo y, pues, bueno, eh, decirles que ya pronto voy a empezar a subir videos nuevamente como se debe primero quiero disculparme bastante, puesto que no, Enda, que no subo videos hace un mes, mes y medio, eh, seguidos y la verdad que ustedes se los merecen, se merecen los videos tanto de juegos como de otros tipos y, pues, no he tenido el tiempo suficiente ni los ánimos necesarios para poder hacerlos y yo pido las disculpas respectivas del caso chicos, perdón, eh, y bueno este, quiero decirles que es muy, muy probable que, no quiero prometer nada pero va a ser muy probable que cuando termine, digamos, la carrera, el ciclo este año, que ya es la primera semana de diciembre voy a empezar a subir videos, es muy probable, no quiero prometer nada pero es muy probable que empiece a subir videos, dos videos diarios bien, eh, así que nada, eh, eso y, que más, bueno respecto al juego que voy a hacer después de acabar GTA 3 que ya lo voy a acabar, ya queda poco de este juego espero que lo estén disfrutando y bueno, vale, vamos a seguir dándole hasta terminarlo, la historia respecto a parte del juego que estoy haciendo de GTA 3 bueno, yo hice un debate ya hace un tiempo por modo de decir que hace tiempo de hace dos, tres meses, tres meses más o menos, no estoy muy seguro en el cual yo digo, bueno les digo que elijo un juego, vale ahorita voy a decirles más o menos cómo va a funcionar esto yo ya leí todos sus comentarios he leído todas, digamos, de una otra manera hasta las respuestas en sus comentarios me tomó el tiempo, porque también involucra tiempo habían como más de mil comentarios si no me equivoco, no estoy muy seguro pero leí bastante bastante, creo que ni ni mis estudios me dejan leer tanto pero esto es, obviamente, mucho más divertido que leer un puto libro es leerlo a ustedes y lo que ustedes quieren de una otra manera que yo o que en mi canal esté así que creo que es algo bastante divertido tanto para mí como para ustedes bien bueno obviamente está de más decir que el juego que ha ganado el GTA V hay un 70% 70% de pues comentarios 70% si no ese es sí, más del 50 de hecho 65 70 que me ha dicho que juegue el GTA V este y bueno vale vamos a jugar GTA V el juego va a estar sí o sí lo que les quería decir es lo siguiente yo por ejemplo ahorita yo estoy haciendo ahorita lo que vamos a hablar lo que quiero quedar es en un trato ahorita en este video y es el trato el simple hecho de que bueno como ya les dije yo ya estoy haciendo un GTA entonces hay personas que quizás en mi canal como el 40% no quiere ver un GTA continuo ¿verdad? este no quiere digamos de otra manera porque también hay que ser justos hay que ser parejos y creo yo tampoco es lo más recomendable que después de un GTA 3 que estoy jugando ahorita actualmente siga jugando un GTA V porque es lo mismo GTA, 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 GTA no obstante lo voy a hacer pero también voy a jugar bueno en los comentarios aparte de GTA V que fue el que ganó obviamente aparte había estaban los juegos de los que más también destacaron 20% y 20% fueron de Caizo Mario World 3 y Super Mario Mario 64 Extreme Edition vale esos son el top 3 más o menos pero gano el GTA V sí o sí yo el GTA V lo voy a hacer sí o sí si es lo que quieren saber pero también voy a jugar el Caizo Mario World 3 o el Mario 64 Extreme Edition yo ya entro yo acabo de estudiar y voy a tener bastante tiempo creo que es lo suficiente un buen tiempo para darme bueno para darme mi tiempo para poder digamos de otra manera también ir viendo como es el Mario 64 Extreme Edition que tan bonito que tan bueno puede llegar a ser pero la idea aquí el resumen es que no quiero ser solamente GTA V porque me parece un poco injusto para los que quieren ver otra cosa que haga otro GTA después de un GTA 3 que ya estoy haciendo entonces va a seguir va a seguir muy seguido el GTA bien así que nada creo yo eso el Handle's Prison quedó como a sus 10% casi gana no casi gana no o sea casi le pasa a los Mario a la onda de Mario pero también lo voy a hacer en un futuro es muy posible que también es muy probable no quiero prometer nada pero es muy probable que lo estoy haciendo por febrero marzo con tal de acabar los anteriores claro y la idea aquí es hacer un Mario yo he visto en los comentarios que también ustedes quieren que yo juegue Mario el problema solamente es el copyright por eso solamente tengo que jugar de momento hacks de Mario o sea cosas creadas que no sean de Nintendo lo único que jode es la música tengo que ver bien ese tema y aparte de eso creo que ya no va a haber ningún problema más allá así que creo yo todo estaría bien y pues nada la verdad que eso es todo entonces en resumen para los que no quedaron claro voy a jugar GTA V pero también voy a hacer un Mario así es voy a hacer un Mario ahorita voy a ver que Mario obviamente o el Kaiser Mario World 3 o el Mario 64 Stream Edition porque quedaron ahí quedaron ahí los comentarios balanceados así que bueno eso es todo y bueno chicos de verdad bueno ya vamos a regresar voy a volver y yo estoy muy muy contento y les pido las disculpas del caso y más que nada les agradezco por su espera de corazón le mando un beso abrazos y nada esto va a regresar ahorita muy pronto y recuerden que yo nunca voy a dejar de hacer videos eso está más que claro solamente necesito a veces mi tiempo porque también tengo otras cosas que hacer pero nada bien chicos solamente para terminar este video les digo que abajo en la descripción del video en la primera la primera oración la primera palabra va a ser el link de mi de mi canal de mi canal de mi fanpage de facebook no sé si hay varios de ustedes los cuales deben estar viendo este video y todavía no le han puesto un like a mi fanpage me ayudaría bastante y bueno si se toma su tiempo solamente se entra a la página y darle like a mi fanpage de facebook ahí también ahí siempre publico mis videos los cuales estoy subiendo los cuales subo siempre actualmente igual que youtube si youtube no te avisa mi fanpage de facebook te avisa y también es importante que estés ahí así que bueno y yo te quiero tener ahí porque es parte de mi vida eres mi seguidor y pues me interesas así que bueno nada eso es todo espero que le des un like a mi fanpage de facebook si aún no le has dado la encuentras en mi descripción ahí nomás el primer link repito nomás así que bueno chicos eso es todo los quiero mucho un abrazo enorme y nos vemos muy pronto en los finales de gta 3 cuídense mucho los quiero bye